La prensa hoy presente en esta rueda de prensa en conjunto con partidos de la Plataforma Unitaria, Sociedad Civil, Aliados, entre otros, donde como siempre fijaremos posición hoy referente además a una exigencia nacional, a un clamor de los venezolanos, pareciera trivial decirlo, pero Venezuela vive en dictadura, Venezuela hoy vive una dictadura señalada por delitos de lesa humanidad, a lo que la mayoría de estos dirigentes, de estos líderes políticos de la unidad democrática en Venezuela ha sobrevivido, ha resistido democráticamente. Pareciera de nuevo trivial empezar por recordar algo tan evidente pero también tan doloroso para todos los que hemos luchado durante años por recuperar nuestro país, por recuperar la normalidad, no por normalizar la tragedia, que es lo que pretenden algunos. Cuando hay 94% de pobreza en Venezuela, cuando hay 7 millones de refugiados, inmigrantes por supuesto. Por cierto, ACNUR ayer publicaba la cifra de explosión migratoria en periodo de un año en países en guerra. El primer país era Venezuela, por cierto, seguido ya por Ucrania por la lamentable invasión generada por Putin en este momento trágico diría, pero también de inflexión del mundo entero. Así que hoy en todos los estados del país estamos partidos de la plataforma unitaria, que salvemos Venezuela, del frente amplio, de la sociedad civil, exigiendo lo que nos deben desde el 2018. Exigiendo la solución al conflicto, a salir de la tragedia que tiene Venezuela, que es la fecha de la elección presidencial. La fecha de la elección presidencial y parlamentaria en condiciones libres y justas lo antes posible. Nos las deben desde el 2018. Miren, no va a ser un regalo a la dictadura. Y por eso estamos hoy exigiendo en cada uno de los estados del país lo que debe ser la lucha de todos los venezolanos hoy. Salir de la dictadura de Maduro en una elección presidencial lo antes posible. Lo plasmamos en algunos carteles. Lo plasmamos en las calles. Lo hemos exigido desde hace años en Venezuela. Y no nos hemos detenido. Eso debe quedar claro para todos. Si hoy podemos resumir en un país en dictadura que no se ha rendido ni lo va a hacer, que sigue luchando, pues la exigencia acabar, terminar con esta dictadura en elecciones libres y justas. Terminar de una vez por todas la tragedia que ha arrastrado Nicolás Maduro y su régimen a los venezolanos y al continente entero, siendo foco además de desestabilización al mundo, al vincularse directamente con Putin, de manera desvergonzada, de manera cínica y vil, en un momento que solamente queremos recuperar la paz. No solamente en Venezuela, sino hoy claramente en el mundo. También el mundo ha visto lo delicado y peligroso que es relativizar con dictadores, con autócratas. Está pasando en este momento en Ucrania. ¡Gracias!